Mis queridos hermanos, otra vez estamos aquí en la Casa de Dios estudiando este hermoso folleto La Misión de Dios, Mi Misión No se olviden mis hermanos que nuestra misión es predicar Y compartan estos videos mis hermanos Compartan con aquellos que necesitan escuchar la Palabra de Dios Y tampoco se olviden que si desean una copia gratuita de esta presentación en PowerPoint Visiten EscuelaSabática2000.org Y compartan mis hermanos, compartan Hoy día vamos a estudiar el llamado de Dios a la misión Y para estudiar vamos a orar mis hermanos Santo Dios que estás en los cielos Te agradecemos porque tú nos has llamado para una obra especial Gracias Señor porque tenemos el privilegio De compartir esa obra contigo Salvar a los seres humanos Ayúdanos a hacerlo Señor Ayúdanos a entender esta tu Palabra Que nos muestra como debemos cumplir nuestra misión Bendícenos a todos Señor En especial cuida y bendice a nuestros hijos En el nombre de Jesús, Amén El llamado de Dios a la misión El versículo de memoria está en Hechos 1.8 Muy conocido, miren lo que dice Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo Y me serán testigos en Jerusalén En toda Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Me serán testigos Hemos estado estudiando hasta ahora Que Dios nos ha hecho sus aliados Dios ha compartido con nosotros Esa tarea de salvar al ser humano Por eso Él nos dice Me serán testigos Y mis hermanos dos cosas solamente podemos hacer Aceptar o permanecer en nuestra zona de confort Tal como lo dice el folleto Vamos a ver cómo es eso de estar en la zona de confort Miren lo que dice Génesis 9.1 Dios después del diluvio Miren lo que había hecho Bendijo Dios a Noé y a sus hijos Y les dijo Fructificad y multiplicados Y llenad la tierra Ese era el mandato de Dios Para la humanidad Y junto con ese mandato Dios les dio promesas Miren lo que dice Génesis 9.14.15 Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra Se dejará ver entonces mi arco en las nubes Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros Y todo ser viviente de toda carne Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne La promesa de Dios era No habrá más un diluvio universal para destruir al ser humano Esa era la promesa de Dios Pero a veces el ser humano no quiere confiar en esta promesa No quiere hacer lo que Dios le pide Y entonces el ser humano se sienta en su zona de confort Tal como ocurrió en Génesis Y dijeron vamos Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo Edifiquemos una torre ¿Para qué? Para que nos salve Para que nos salve y nos una delante de cualquier problema Entonces el ser humano En vez de estar con Dios Elige separarse de Dios Dios y el hombre Yo solamente voy a edificar una torre para mi salvación Voy a hacerlo por mis propias fuerzas Si hay un problema voy a solucionar mi problema por mis propias fuerzas Para eso estoy edificando Para eso estoy haciendo esta torre Para salvarme Y no solamente para eso Si no miren lo que sigue Y hagámonos un nombre Miren lo que dice la nueva versión internacional De ese modo nos haremos famosos Estaban buscando como Satanás la fama Yo quiero ser famoso Yo quiero ser el primero Yo quiero que todos me vean Entonces el propósito era tener fama Estar encima de todos Tener la aclamación de todos Pero no solamente queda ahí Miren lo que dice Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra El problema la desobediencia Dios había pedido Fructifíquense, multiplíquense y llenen toda la tierra No, no vamos a cumplir el propósito La orden de Dios Vamos a estar juntos en una ciudad Vamos a edificarnos la torre Y vamos a estar seguros sin Dios ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa de la desobediencia? ¿Cuál fue? La causa fue la desconfianza Dios les había dicho No habrá más diluvio de aguas Para destruir toda carne Vamos a edificar nuestra torre Por si acaso ocurra un diluvio Como pasó años anteriores Tenemos esa experiencia Y puede volver a ocurrir Que pena mis hermanos No escucharon a Dios No escucharon a Dios Entonces ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren lo que dice Génesis 11 7 Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua Para que ninguno entienda Él habla de su compañero Dios otra vez comienza a actuar Para mostrar que el hombre Separado de él No puede hacer nada Miren lo que luego dice el versículo 8 Así los esparció Jehová desde allí Sobre la faz de toda la tierra Y dejaron de edificar la ciudad Entonces el resultado fue un desastre Para estas personas que estaban en su zona de confort No, vamos a hacer lo que nosotros deseamos Entonces en primer lugar la cartilla nos dice La orden salir de nuestra zona de confort Cuidado que no salgamos de nuestra zona de confort Cuidado que busquemos salvación por nosotros mismos Cuidado que nos separemos de nuestro Dios Con todos estos problemas Tenemos que actuar Y tenemos que actuar ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que actuar? Porque la promesa de Dios para el hombre Era su salvación Génesis 3 15 Y pondré en amistad entre ti y la mujer Entre tu simiente y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza Y tú le herirás en el calcañar La promesa de Dios era Voy a enviarles un salvador Va a haber una salvación Va a haber una salvación Y Dios busca Busca personas que van a cumplir esa sumisión Busca aliados en el ser humano Por ejemplo El llamado de Dios a Abraham Génesis 12 1 al 3 Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra Que te mostraré Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Eso es lo que Dios quiere del ser humano Que seamos bendición Que nosotros ayudemos a otros En este camino de su salvación Vas a ser bendición Y no solamente vas a ser luz en el camino Sino que de Abraham Que iba a pasar Serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Esta promesa de la salvación También se la hizo Abraham Entonces Dios le dijo a Abraham La meta serás bendición Vas a ser bendición Y este llamado Esta tarea de ser bendición Está en toda la Biblia Miren lo que dice Génesis 17-19 Respondió Dios Ciertamente Sara tu mujer Te dará a luz un hijo Y llamarás su nombre Isaac Y confirmaré mi pacto con él Como pacto perpetuo Para sus descendientes Después de él El nombre El pacto perpetuo ¿Por qué? Porque es el evangelio eterno El evangelio de las buenas nuevas De la salvación Y esa promesa Se repite en la Biblia De diferentes formas Miren lo que dice Números 24-17 Lo veré Mas no ahora Lo miraré Mas no de cerca Saldrá estrella de Jacob Y se levantará Cetro de Israel Y herirá las sienes de Moab Y destruirá a todos los hijos de Zed Voy a mandar un salvador Lo voy a ver Mas no ahora Lo miraré Mas no de cerca Pero eso es si Seguridad Saldrá estrella de Jacob Va a venir el salvador ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios iba a cumplir su plan? ¿Cuándo? Miren lo que dice Daniel 9-25-26 Sabe pues y entiende Que desde la salida de la orden Para restaurar y edificar Jerusalén Hasta el Mesías Príncipe Hasta este momento de la salvación El Mesías Príncipe Habrá siete semanas Y sesenta y dos semanas Y se volverá a edificar la plaza y el muro En tiempos angustiosos Y después de las sesenta y dos semanas Se quitará la vida al Mesías Mas no por sí Este momento El momento en que Dios Iba a enviar al Mesías Estaba predicho en la Biblia Con exactitud matemática En esta profecía De las dos mil trescientas tardes y mañanas Dos mil trescientos días Con exactitud matemática Dios había previsto Las cosas que iban a suceder Hasta el nacimiento del Mesías Y posteriormente La fecha cuando se iba a quitar la vida al Mesías Cuando el año treinta y uno después de Cristo Entonces cuando el año treinta y uno después de Cristo El año treinta y uno después de Cristo Para ese tiempo Dios había previsto ¿Cómo iba a enviar al Salvador? Miren lo que dice Isaías 9.6 Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre admirable Consejero Dios eterno Padre eterno Soy príncipe de paz Va a venir el Salvador En forma de un ser humano ¿Cómo? En forma de un ser humano Efectivamente Miren lo que dice Mateo 1.21 Y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Jesús Porque él salvará a su pueblo De sus pecados Jesucristo vino a la tierra En forma humana Para salvarnos a cada uno de nosotros Él en el año treinta y uno después de Cristo Murió en la cruz ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros Para que nosotros tengamos oportunidad de salvación Esa promesa que en Génesis 3.15 Dijo voy a enviar un Salvador Y que a Abraham le repitió Diciendo Vas a hacer bendición Se cumplió Y se cumplió ¿Por qué? Miren lo que dice Génesis 12.4 Y se fue a Abraham Como Jehová le dijo Y Lot fue con él Y era Abraham de edad de setenta y cinco años Cuando salió de Arán ¿Por qué se cumplió? Porque hubo personas que obedecieron a Dios Que hicieron caso de ese llamado de Dios ¿Y por qué Abraham obedeció? ¿Por qué? ¿Por qué él decidió obedecer a Dios? Miren lo que dice Hebreos 11.8 Por la fe Abraham siendo llamado Obedeció para salir al lugar Que había de recibir como herencia Y salió sin saber a dónde iba Solamente por fe Oh mis queridos hermanos Dios llama a cada ser humano Para que sea partícipe de este gran plan de salvación Y lo único que nos ayuda a obedecer bien Obedecer de acuerdo a la voluntad de Dios Es que cosa Por la fe Por la fe Abraham obedeció Por fe Por medio de la fe Debemos obedecer a nuestro Dios Por fe Y nada más que por fe Porque confiamos en Él Porque sabemos que Él Quiere lo mejor para cada uno de nosotros Entonces Hay que ser una bendición para el mundo Por fe Como lo hizo Abraham Hay que ser una bendición Y Abraham aceptó el llamado divino Abraham aceptó Y una vez que él aceptó ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Miren lo que dice Génesis 12.6 Y pasó Abraham por aquella tierra Hasta el lugar de Siquem Hasta el encino de Moré Y el cananeo estaba entonces en la tierra Él aceptó el llamado Y se fue donde Dios le había dicho Pero había problemas El cananeo Esos hombres eran conocidos como hombres crueles Como hombres que estaban dispuestos a todo Con tal de permanecer en su tierra Pero eso no le importó a Abraham Eso no le importó Lo importante era su relación con Dios Miren lo que él hizo Génesis 12.7 Entonces Abraham estaba en una relación estrecha con Dios Y comenzó a crecer en esta su relación con Dios A pesar de los problemas que iba a tener en la tierra Pero Satanás no nos deja tranquilos Satanás envía pruebas Satanás quiere hacernos caer de esta relación con Dios Y él lo hizo muchas veces con Abraham Miren lo que pasó en esta oportunidad Génesis 12.10-13 Hubo entonces hambre en la tierra Y descendió Abraham a Egipto para morar allá Porque era grande el hambre en la tierra ¿Qué pasó? Hubo hambre en la tierra Un problema serio Y ese problema serio Le llevó a Egipto Y en Egipto Miren lo que pasó Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto Dijo a Sarai su mujer He aquí que ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto Y cuando te vean los egipcios Dirán su mujer es Y me matarán a mí Y a ti te reservarán la vida Cuando vienen problemas A veces queremos solucionar por nosotros mismos No acudimos a Dios Nos olvidamos de esta relación hombre y Dios Nos olvidamos de que Dios nos da promesas Que vas a triunfar Que vas a ir adelante Nos olvidamos de eso Como en esta oportunidad Abraham se olvidó De las promesas de Dios Se olvidó de lo que Dios le había dicho Y como se olvidó de lo que había dicho Él cometió un pecado Ahora que le pidió a su esposa Ahora pues di que eres mi hermana Para que me vaya bien por causa tuya Y viva mi alma por causa de ti Que pena Que pena A veces cuando hay problemas serios Buscamos la solución por nosotros mismos No dependemos de Dios No dependemos de las promesas de Dios Queremos depender de nosotros mismos Y caemos y caemos Pero Dios como lo hizo en el Edén Busca al hombre Busca al hombre de alguna manera De alguna manera Dios quiere hacernos entender Que nosotros debemos seguir con él en relación Miren lo que hizo en este momento Génesis 12.17 Dios comenzó a actuar Para que Abraham otra vez reaccione Para que él vuelva a Dios Y en esta oportunidad Hizo que el faraón de Egipto Dijera lo siguiente Génesis 12.19 Porque dijiste Es mi hermana Poniéndome en ocasión de tomarla Para mí por mujer Ahora pues He aquí tu mujer Tómala y vete Entonces Dios le da Una nueva oportunidad a Abraham Le da una nueva oportunidad Él no deja que este su pecado Le aparte definitivamente de él Dios le da una nueva oportunidad Así es nuestro Dios mis hermanos A veces caemos A veces hacemos cosas por nosotros mismos A veces nos separamos de él Pero él nos da oportunidades Oportunidades para volver a él ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Miren lo que dice Génesis 13.3 y 4 Y volvió por sus jornadas Desde el Nehueb hacia Betel Hasta el lugar donde había estado Antes su tienda entre Betel y Jaí Al lugar del altar que había hecho allí antes ¿Qué hizo Abraham? En esta oportunidad Volvió al lugar donde se había consagrado a Dios Donde había hecho un altar para Dios ¿Y qué hizo? E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová Él volvió a esta relación con Dios Volvió a depender de Dios Señor Ayúdame a depender de ti Pero como vemos la historia de Abraham Él cayó en otras oportunidades Él cayó en otras oportunidades Pero se volvió a levantar Se volvió a levantar Hasta que en la Biblia le conocemos Como el padre de la fe El padre de la fe ¿Por qué? Porque así es la vida cristiana Mis hermanos Podemos estar bien con Dios Podemos caer Pero siempre tenemos que levantarnos Siempre tenemos que seguir adelante ¿Por qué? Porque nuestra misión es importante Predicar el Evangelio Ayudar a los seres humanos a salvarse Y lo vamos a hacer Lo vamos a lograr ¿Cómo? Hechos 1.8 Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Si estamos consagrados a Dios Si nos levantamos Si alguna vez hemos caído Dios nos va a ayudar Con el Espíritu Santo Y luego que dice Mis seréis testigos De Jerusalén Y mis hermanos La historia de la iglesia primitiva Nos muestra Que esto Si se puede Que cuando el Espíritu Santo Ayuda Hay poder Hay poder Porque la predicación del Evangelio No vuelve vacía Miren lo que pasó en esa oportunidad Hechos 2.41 Así que los que recibieron su palabra Fueron bautizados Y se añadieron aquel día Como tres mil personas Hay o no hay poder Con el Espíritu Santo Podemos ganar almas Podemos salvar al hombre En armonía Con la palabra de Dios Podemos hacer Podemos ganar Una, dos, tres No importa Cuántas almas Cuántas personas Pero podemos hacerlo Porque tenemos la promesa Ustedes lo van a hacer Y cuando nosotros recibimos Y aceptamos esa promesa Dios nos capacita Para hacer eso Y la iglesia cristiana Estaba predicando En Jerusalén Solamente Estaba predicando A los judíos Y ganaban Y ganaban Muchas almas En otra ocasión Ganaron cinco mil personas Y estaban teniendo éxito Pero el plan de Dios Era No solamente a los judíos También a los gentiles También a los gentiles También otras personas Necesitan conocer En Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Y a veces Cuando nosotros Estamos en nuestra zona De confort Dios hace algo Dios hace algo Dios otra vez actúa Para que nuestra influencia Sea grande Miren lo que hizo Hechos 8 1 Y Saulo consentía En su muerte En aquel día Tierra de Judea Y Samaria Para que Para que actúa A veces Dios De una forma Que no comprendemos Por que persecución Por que tenemos Esos problemas Por que Señor Y esa es la pregunta Que a veces tenemos Cuando hay problemas En nuestra vida Por que Señor Por que Pero Dios es sabio Pero Dios es sabio Dios dice A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Cosas buenas O cosas malas En este caso Ocurrió la persecución Y el resultado ¿Cuál fue? Miren lo que dice Hechos 8 4 Pero los que fueron Esparcidos Iban por todas partes Anunciando Anunciando Que cosa Anunciando El evangelio Me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Dios tiene un plan Para sus hijos Y ese plan Se va a cumplir A pesar de A pesar de Entonces Dios ayuda A salir De la zona De confort Para que podamos Cumplir Su misión Para que podamos Cumplir Su misión Pero mis hermanos Cuando nosotros Aceptamos a Cristo Como nuestro Salvador personal Cuando nosotros Le decimos Señor Quiero ayudarte A salvar Almas ¿Dónde está Nuestro primer Campo Misionero? ¿Dónde? Dios lo dijo Y me seréis testigos En Jerusalén ¿Dónde? Ahí Con nuestros Hermanos Con nuestra Familia Con nuestros Vecinos Con las personas Que están Trabajando Con nosotros Con las personas Que están Relacionándose Con nosotros Ese es Nuestro Campo Misionero Ese es Nuestro Campo Misionero Miren lo que ocurrió En Lucas 8 38 Al 39 Y el hombre De quien Había salido Los demonios Les rogaba Que le dejase Estar con él Señor Déjame Estar En mi Zona De confort Voy a estar Contigo Por favor Quiero estar Contigo Por favor Quiero estar En la zona De confort Quiero ir Contigo Pero Dios ¿Qué le dijo? Miren lo que le dijo Pero Jesús Le despidió Diciendo Vuélvete A tu casa Y cuenta Cuán grandes Cosas Ha hecho Dios Contigo Vuélvete A tu casa Anda Jerusalén Anda A tus amigos Anda A tus vecinos A tu familia A los que Te relacionas Y cuéntales Cuán Grandes Cosas Ha hecho Dios Por ti Que vean Cómo Cómo Ha sido Transformado Y luego Que Y él Se fue Publicando Por toda La ciudad Cuán Grandes Cosas Había Hecho Jesús Con Él Estaba Cumpliendo La misión De salvar A seres Humanos Estaba Cumpliendo Su misión Anda Y predica Y predica El evangelio Y no hay otra cosa Mis hermanos Porque el deseo De Dios Es que seamos Bendición Serás Bendición Para todas Las familias De la tierra En otras palabras Primera Pedro Dos Nueve Nos dice Lo siguiente Mas vosotros Sois Linaje Escogido Real Sacerdocio Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Ustedes Han Sido Salvados Ustedes Han Elegido A Dios Para que Para que Para que Anunciéis Las virtudes De aquel Que os llamó De las tinieblas A su luz Admirable Para que Mis hermanos Para cumplir Nuestra misión Anda Y predica El evangelio Mis queridos Hermanos Que Dios Nos ayude A cumplir Nuestra misión Que Dios Nos ayude A predicar El evangelio Donde Estemos Que Dios Nos cuide Y Dios Nos ayude A cumplir Su misión Que Dios Nos bendiga Mis hermanos